Nadie tiene el alma tanto orgullo, dime que me dice prieta linda, creo que me tienes enyervado, donde todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo, no es ser falsa y traicionera, perdón, porque todavía te quiero, aunque pase muchas, muchas primaveras, oírame, no podré, yo te lo juro, dime que me dice prieta linda, creo que me tienes enyervado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado.